Nuestra Señora del Rosario Nuestro, leemos siempre la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia capítulo 3 del 7 al 14, hermanos reconozcan que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe, la escritura previendo que Dios justificaría a los paganos por la fe, anticipó esta buena noticia a Abraham prometiéndole en ti serán bendecidas todas las naciones, de esa manera los que creen son los que participan de la bendición de Abraham, el creyente. En efecto, todos los que confían en las obras de la ley están bajo la maldición porque dice la escritura, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Queridos hermanos, hoy entonces la palabra del Señor nos está llamando a la salvación, a la justificación, pero porque nosotros verdaderamente nos adherimos a Jesucristo. Eso quiere decir ser justificados en la fe, creer verdaderamente y decir a través de Jesucristo. Jesucristo yo puedo hacer un camino de salvación, porque en la medida en que nosotros verdaderamente creemos, sabemos, y aquí nos pone el ejemplo de Abraham. Así como Abraham fue justificado por la fe, es decir, creyó verdaderamente en el Señor. Y el Señor le dice, por eso a través de ti serán bendecidas todas las naciones. En la medida en que nosotros creemos, nos adherimos, comenzamos a vivir una vida nueva. La andereguero vieno, siempre vas a estar en el pecado. La andereguero vieno, nunca luego te vas a poner en el camino para hacer un cambio sustancial, esencial y fundamental en tu vida cristiana. Yajero Remina vea por intercesión hoy de Nuestra Señora del Rosario, que fue la que se adhirió totalmente al Señor y porque ha creído también, que ha engendrado en su seno nada más y nada menos que al Salvador. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes hoy, por intercesión de Nuestra Madre y la Virgen del Rosario. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Chau.